Serán dos trabajos los que se harán en la ruta Florencio del Castillo. El primero consistirá en remover de la vía objetos peligrosos, como árboles, pozos de registros pluviales y cualquier otro que sobresalga del nivel de la vía. Posteriormente se colocarán las barreras para dividir los carriles de la ruta y evitar accidentes frontales. Bueno, no, estamos en confección de contrato para entrar lo más pronto posible. Ya se adjudicaron a dos empresas, una para la demolición y otra para la colocación de las vallas. Y estamos ya en las últimas para entrar al sitio y dar la orden de inicio. En el caso de la remoción de objetos, las obras iniciarán en septiembre y podrían tardar 90 días, mientras que las barreras protectoras se está en proceso de redacción del contrato para referirlo a la Contraloría. Se estima que estén habilitadas para colocarse en el mes de noviembre. Lo bueno es que logramos adjudicar, hubo algunos temas de discusión técnica muy fina, sobre todo con respecto a la colocación de las vallas, pero finalmente vimos que cumplían con todos los requisitos, incluso en algunos casos hasta se exceden. Para algunos conductores estas obras llegan a asegurar mejor el paso por la ruta, pues siempre existe temor de choques. No está bueno, también para que la gente tome conciencia y evitemos más accidentes, ¿verdad? Más seguridad. ¿Hacen falta? Sí, sí, claro. Normalmente bastantes choques y bastante gente, incluso no solo acá, sino en los peatonales, que acá a rato las quitan también, la gente pasa, pasa sobre la calle, es peligroso. Las obras totales superan la inversión de 2 mil millones de colones y podrían estar listas en su totalidad en febrero del año 2016.